Bueno, estamos con el presidente de la Asociación Deportiva y Cultural, Beltrán Cepeda, para hablar varios temas, tiene, bueno, algunos proyectos y algunas novedades también. Sí, así es, seguimos trabajando en este 2020, proyectando ya, ya tenemos prácticamente más de la mitad del año proyectado. Nuestro mandato, de hecho, llega hasta el mes de junio de este año, entonces quisimos proyectar hasta la finalización de nuestro mandato, pero a la vez que esto sea una política de Estado dentro del club y que sigan la trascendencia en obras, en actividades y demás. Ahora lo que nos convoca es el día jueves lo que es la muestra de nuestra colonia Sumando Pasos, a partir de la hora 18, invitamos a todos los papás, los allegados del club, los socios y al público en general a que se den una vuelta por nuestro natatorio para ver las actividades que los chicos realizan durante los 45, 50 días que está en funcionamiento lo que es la colonia Sumando Pasos. Bien, pero también decías que hay otras novedades. Sí, estamos programando un bailable en los natatorios de La Pileta también para poder celebrar los 50 años, los 50 años de nuestro natatorio, que bueno, que lamentablemente el año 2019 fue muy duro en tema de tarifas, lo que fue la inflación, cómo se nos fueron yendo el precio de los productos para arriba y por ahí no lo pudimos sostener, pero bueno, es una buena excusa también para de alguna forma recaudar dinero y otra de la idea es que aquellos usuarios de La Pileta puedan venir a celebrar con sus pares, con la gente que se ve todos los días en esta temporada de verano a celebrar los 50 años. Por otra parte, hoy por la tarde a las 19 horas estamos haciendo la presentación de nuestro flamante director técnico de la primera división de fútbol, el señor Raúl Tipancracio junto a su equipo técnico estarán brindando una conferencia de prensa en la cual van a explicar la metodología de trabajo, por qué eligieron nuestro club, cuáles son las expectativas que ellos tienen, nosotros hemos hablado con los dirigentes del departamento de fútbol y solicitándoles que a través de ellos se haga mucho hincapié también en lo que son las divisiones inferiores de nuestro club, que queremos cementar bien eso, no solamente en la parte deportiva, sino que además también en la parte, a lo que hace al comportamiento de los chicos, a la educación de los chicos, que vean al fútbol como un deporte de contención, que es lo que tiene que ser, por más de que se gane o que se pierda, si los chicos se vayan cultivando para ser unos grandes adolescentes y mejores adultos a la hora de crecer. Bueno, un 20-20 puede decirse acelerado. Sí, un 20-20 acelerado, continuamos con lo que es la finalización de la obra de nuestro salón polifuncional, que aquí lo vemos, estamos en el proceso de la terminación de la instalación de los sanitarios, ya para habilitar muy prontamente esos sanitarios, donde va a haber sanitarios femeninos, masculinos y también para discapacitados, lo cual nos permitirá, una vez finalizado ello, abrirlo al camping, abrirlo a los usuarios, a los concurrentos del club y cerrar lo que son los sanitarios del salón para comenzar con las remodelaciones, que esos sanitarios han aguantado muchos años sin trabajo, los trabajos solamente de urgencia, pero ahora queremos darle la importancia que se merecen esos baños, que son muy utilizados, ya que el salón es muy utilizado, entonces mucha gente fin de semana tras fin de semana visita nuestro salón y hace uso de los sanitarios. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, que se está terminando con lo que es el trabajo de la cancha de fútbol, se terminó con el riego, se terminaron de calibrar, ya está funcionando de manera automática, hoy comenzaron con lo que es el alambrado perimetral, ahí recién pasé y estaban los muchachos trabajando, haciendo los pozos para poner los postes y ya comenzarán a poner el alambrado, también se está trabajando en todo lo que es el sistema de parapelotas, entonces el club se mueve, el primero de marzo, si Dios quiere, estamos empezando con lo que es la anhelada cancha de pádel de Blindex, que también era un sueño que teníamos junto con la gente del departamento de pádel y eso nos lleva a ponernos contentos porque el pesito que entra en razón de cuota social o cuota deportiva, los socios pueden ver que se está devolviendo en obras y como última obra, que también era algo que lo teníamos siempre en el tintero, pero por una cuestión económica no lo podíamos llevar adelante, es la iluminación de nuestro parque, ya era una iluminación obsoleta, no solamente por la luminaria que era antigua, sino que además el cableado, ahora estamos comenzando con todo lo que es el cableado subterráneo, con el cable adecuado y con la iluminación LED que merece para dar una mejor iluminación, pero a la vez también poder ir economizando a la hora del funcionamiento, que tiene mucho menor consumo, entonces necesitamos eso para nuestra institución y necesitamos ir transformando nuestra institución en una institución de vanguardia. Felicitaciones. Muchas gracias.